Dos jóvenes despiertan desconcertados en el limbo mexicano, en donde conocen a un niño dios consentido que le gusta jugar a placer con la vida de las personas a cambio de dejarlos renacer. Ese es el hilo conductor de la obra mexicana Siglo XX que estás en los cielos. Esta es una obra original del autor catalán David de Sola, que cuenta la historia de dos jóvenes asesinados en momentos distintos del siglo XX que se conocen en una sala de espera del limbo y están esperando a que se borre el último recuerdo que existe de ellos en la tierra para poder renacer. La pieza teatral es una adaptación de una obra en la que ubican la vida de dos personajes en momentos paradigmáticos de la historia española, pero el director Fernando Bonilla cambia la situación a un contexto clave del siglo XX mexicano. Me pareció atractivo, me invitaron a montar una lectura dramatizada en Bellas Artes y a partir de empezar a trabajar me puse a especular sobre qué sucedería si esa obra sucediera en México, cuáles serían los referentes mexicanos para esta obra y a partir de esa investigación salió la idea de llevarla puesta a un montaje y hacer la adaptación a México. La obra Siglo XX que estás en los cielos recrea en un pequeño espacio el limbo que plantea la tradición católica, plasmado como uno de los estados o lugares temporales en los que las almas de los buenos creyentes que han muerto permanecen a la espera de la resurrección. La obra habla de una lucha entre el olvido y entre la memoria. Plantea la idea de que si olvidamos a nuestros muertos, si olvidamos los acontecimientos que han precedido a nuestros días, estamos condenados a repetir los mismos errores y a ser cómplices de la impunidad. Entonces creo que eso es lo que debe dejar la obra. Entender el teatro como un lugar en el que no hay restricción alguna es a lo que nos invita esta obra, al poder hablar de lo que realmente es fundamental para una sociedad. Lo más importante de esta puesta en escena y que se puede entender perfectamente desde cualquier cultura es que un pueblo no es nada sin su memoria histórica. La puesta en escena de esta obra tiene como intención primordial hacer que los personajes mantengan presente el recuerdo de hechos particulares que son tabú para la cultura mexicana. Yo creo que es la primera vez que se aborda temas como la masacre de 1968 o el asesinato masivo de mujeres en Ciudad Juárez desde una comedia, por ejemplo, y eso ha sorprendido bastante. El tratar una temática fuerte de México desde un punto de vista cómico le ha permitido a la obra recibir una buena acogida por parte del público. Nos hemos presentado en distintos teatros a distintos públicos, hemos tenido temporada en lugares muy distintos y en general ha sido muy afortunada la respuesta. Y hemos tenido temporadas que han estado orientadas a público muy joven y ha funcionado muy bien la obra y también en temporadas con público normal, como para todas las edades. Para Fernando Bonilla este tipo de teatro funciona como una tribuna libre en la que no existen los prejuicios. Creo que esta es una obra que pretende romper las reglas en muchos sentidos y que le falta respeto al teatro y eso es fundamental para que exista transgresión a los cánones teatrales y por ende una generación nueva de creadores. Gracias por ver el video. Gracias.